Cuando yo tenía 20 años, la democracia volvió a la Argentina. A mediados del 82, después de la guerra de Malvinas, el gobierno militar, la dictadura, había convocado un proceso electoral. Cada vez que veo videos de ese momento, se me pone la piel de gallina, porque era la vuelta de la libertad. Y aparece una figura, que es la figura de Raúl Alfonsín, que por lo menos a mí, y a muchísima gente como yo, nos convoca muchísimo. Y yo la primera vez que lo fui a ver fue el 82 en la Federación de Vox. O sea, yo lo seguí desde Cemento. Fui y lo escuché, y me encantó cómo hablaba contra la dictadura, y cómo proponía una democracia, con justicia social, etc. Y después lo fui siguiendo en distintos actos, donde cada vez había más gente. Eran multitudes, te juro que lo digo y me ponen la piel de gallina. Yo estoy seguro que hay gente que me escucha que debe sentir lo mismo. Él gana denunciando un pacto sindical militar. Y cosas que pasaban, por ejemplo, Gustavo seguramente estuvo, porque hubo un acto en ferro. Y la CGT decretó un paro para que no hubiera transporte. Y entonces la convocatoria es, vamos a pie. Bueno, hoy se cumplen 40 años de ese acto de cierre. Él siempre, el lema de esa campaña era ahora Alfonsín. La 9 de julio estaba colmada, desde el obelisco hasta la autopista. Simplemente un recuerdo de quién es este hombre, de ese discurso de cierre de campaña de 1983. Argentinos, se acaba la dictadura, se acaba la corrupción, se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Muy bien, ustedes están escuchando una esperanza. Obviamente uno escucha y dice, esto se pudo hacer, esto no, esto no, esto no, esto se pudo hacer, esto no, esto no. Lo que vas a escuchar ahora es algo que era muy típico, en cada acto, que muestra que Alfonsín no era antiperonista, Alfonsín no era gorila. Una y otra vez reivindicaba a Perón y Evita. Con lo cual cuando yo escucho algunos argumentos de Alfonsinista decir con el peronismo nada, es como que no se acordaban de las cosas que decía él. Escuchá. Estamos convencidos que es posible lograrlo. Y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la república he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno. Cuando Milley habla contra Alfonsín, no está hablando solamente contra Alfonsín, está hablando con una concepción de la vida y de la política de lo que debe ser un país. Le está discutiendo del terreno de las ideas. Por ejemplo, Milley ha dicho que la justicia social, por hecho es una porquería la justicia social, es un asalto. Mirá lo que decía en ese acto Alfonsín sobre la justicia social. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Alfonsín también hablaba en el 83, hace 40 años, de los derechos de las mujeres en algo que cumplió. De las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Simplemente quiero decir que este hombre, que es un hombre que fue contradictorio, que tuvo esos mejores y peores momentos, al cual yo admiré y después me pelé muchas veces. Cuando murió me dio una nostalgia terrible. Era como una pelea que uno tiene con un papá. Y uno vuelve y vuelve Alfonsín y piensa qué gran hombre era. Y realmente yo creo que quienes discuten de manera muy humillante con Alfonsín, me estoy refiriendo a Javier Milei, lo que están peleando es contra esos valores. La idea de que un país tiene que tener justicia social, la idea de que un país tiene que tener equilibrio, ser justo, defender los derechos de las mujeres, que la dictadura está mal. Que lo que tenemos que hacer es tratar de construir algo que sea justo. Por ahí no nos sale, pero tenemos que tratar de construir algo así. Y que cuando barren con todo eso, barren también con la figura de Alfonsín a la que le pegan y le pegan y le pegan todo el tiempo. Y pensar qué hubiera hecho Alfonsín en este caso. Que por ahí no era votar a masa, por ahí era votar en blanco o por ahí era no sé qué. Pero seguro que votar contra alguien que le pegaba a un punching ball con su cara no lo hubiera hecho. Porque no está discutiendo su persona, está discutiendo una escala de valores. Alfonsín cerraba todos sus discursos, quienes lo recordamos teníamos 20 años. Era muy hermoso tener 20 años y escuchar esto y tener toda la ilusión del mundo. Muchas se frustraron, otras no, pero era tan lindo estar ahí que ni se imaginan. El esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes he dicho y permítanme que lo repita hoy. Porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra fraternidad.